¡Suscríbete! No sé qué Y no sabía muy bien exactamente cómo iba esto de los Squad Battles Porque la verdad es que no le había prestado mucha atención Sé cómo funcionaba un poco por encima Y algún partido así suelto me había jugado Pero no de una forma en plan de todos los días jugarlo y tal Es una cosa que la verdad es que es como lo del Food Champions Que me da bastante pereza Pero dije, va, voy a hacerlo, ¿no? De forma, como reto personal Y la verdad es que, bueno, estando en casa de un amigo Hace ya un saludito para Franchu desde aquí En Barcelona Pues él me dijo que a ver si le jugaba algún partido de Squad Battles y tal Que tenía que hacer algunas cosas y tal Y bueno, pues me lo jugué Y me puse en extrema y me dijo que era muy difícil Que la gente solía perder ahí 6-0 y por palizas y tal Y bueno, pues me puse a jugar y perdí 1-0 Y dije, joder, pues no es tan complicado, ¿no? En extrema, ¿no? Pues o sea, habiendo perdido tan solo 1-0 No me pareció tan poco excesivo Así es que, bueno Aquí me tenéis Y vamos a darlo esta semana Y vamos a darlo todo, ¿no? Que es lo que dije yo Sin tener mucha idea todavía, ¿no? Tanto que, bueno, pues cometí algunos errores El primero de los errores es no saber en qué nivel te encuentras tú Así es que, bueno, yo el primero de los partidos Que ya sabéis que los lunes hay un partido especial Ese partido lo jugué en clase mundial Creo que fue un error total Lo gané Pero en clase mundial, claro, te dan menos puntitos, ¿no? El segundo también lo jugué en clase mundial Y pues nuevamente otro error También lo gano, pero son poquitos puntos El tercer partido al ver que, bueno, pues que el nivel del rival era bastante bajo No sé si tenía 72 o 74 de media Dije, pues ya está Este lo juego en extrema Y perdí estrepitosamente 1-4 Y los dos siguientes ya los empecé a jugar en leyenda El segundo día lo jugué en leyenda todo Y perdí el último de ellos, ¿vale? Gané bastante bien 3-2-4-0-5-1 Pero el último de los partidos lo perdí El tercer día, el miércoles Fui ganando todos los partidos Los gané absolutamente todos Bastante, bueno, un poquito justitos, ¿vale? Pero bueno, es ir pillándole el rollo, ¿no? Vamos con el jueves El jueves, bueno, pues hubo un poco de todo, ¿no? Algún partido por poco Pero los demás bastante, machacando bastante Todos ellos en leyenda ya, ¿vale? Ya encontré mi sitio, es leyenda En extremo es demasiado difícil Y el viernes también, bueno, pues ya veis, ¿no? 2-1-4-0-5-0-3-0 Y la verdad es que bastante bien Luego el sábado y el domingo Para los que no sepan Se juegan 3 tandas de 4 partidos, ¿vale? Así es que en total son 12 cada día 24 en total el fin de semana Vamos con la primera ronda del sábado Ya veis 4-0-2-0-4-2-6-2 Muy bien, muy tranquilo La verdad es que ya es como que le has pillado el truquito Ya estábamos en élite 1 para entonces La siguiente ronda Bueno, fijaros 3-0-3-1-3-1 Y ese partido que empatamos a uno Lo ganamos a penaltis Es una cosa que había oído yo por ahí, ¿vale? Por Twitter, leyendo a gente y demás Bueno, pues que... Que... Jugar en penaltis contra la máquina Era perder Y bueno, pues empezamos así Perdiendo, ¿no? A mí me sorprendió mucho Porque... Porque... Bueno, empecé perdiendo Terminé ganando esta ronda Y... Lo que me sorprendió es eso, ¿no? Pues haber... Haber estado leyendo que era imposible ganar Y bueno, pues yo deciros que He jugado ya Creo que es la tercera ronda A penaltis Y he ganado las 3 O sea que supongo que Lo que dice la gente De que es imposible ganar Bueno, en mi caso Desde luego no es así, ¿no? Supongo que también será Ajustar bien el... Los penaltis Que vayan cerquita del poste y demás Tenéis la ayuda La ayuda de la... De la barra, ¿no? Como estáis viendo O sea que... Que yo no creo que sea muy difícil Colocar... Eh... El penalti cerquita del palo Y... Y cosas así, ¿no? O cambiar la dirección En el último momento Que dicen que funciona bastante bien Aunque veis que... Que fue... Mi error, ¿no? El primero... El primero de los penaltis Es lo que hago Intentar engañar al portero Y acabo pegando en el poste Y es el penalti que fallo, ¿no? Por lo demás Ya veis que ese último penalti Estaba ejecutada a las mil maravillas Y esta es la última ronda Ganamos 3-1 Ganamos 3-2 Ganamos 2-0 Y el último partido Eh... El que... Bueno, está en el medio, ¿no? El... El... Sin estilo, ¿vale? Sin estilo Eh... Veis que pierdo 2-1 Está jugado en extrema, ¿vale? Me veo ya en el IT1 Pienso ya que... Tengo los puntos suficientes Como para... Estar en el IT1 Prácticamente... Bueno, prácticamente garantizado No, no Pero... Vamos, que no estoy perdiendo Prácticamente ninguno en leyenda Y digo, vamos a jugar en extremo Jugamos en extremo Y perdemos estrepitosamente Luego os mostraré imágenes De algún partido en extremo De momento vamos a ver Lo que jugamos el domingo Ya veis, ganamos 3-0 4-2-3-0 Y dejo el último... El primer partido Lo dejo para el final Porque a priori es el rival Más fácil, ¿vale? El más sencillo Tendría media igual de 77, cosas así Y decimos Vamos a jugarlo en extrema ¿No? Eso... Aparte del reto del squad battle De a ver a dónde Llegar... En qué posición Llegaría a quedar, ¿no? Eh... Bueno, pues digo Bueno, vamos a jugar en extremo, ¿no? Y... Y eso es lo que ocurre Que jugamos en extremo Y... Y... Perdemos Y la verdad es que Es muy complicado A mí se me hace muy complicado Mejor dicho ¿Vale? Porque hay otra gente Seguro que igual juega En nivel profesional Y se le hace muy difícil El nivel profesional ¿No? Eso ya depende Del nivel que tenga cada uno De lo difícil... Del... Del equipo que tenga Y de... Y de lo complicado Que... Que le resulte El nivel que haya escogido A mí extrema Se me hace Extremadamente complicado Y leyenda, sin embargo Se me hace Demasiado sencillo Yo creo que Para mí falta un nivel Entre... Entre medio, ¿no? Entre... Entre leyenda y extremo Eh... Más que nada Porque en extremo Aunque vayas ganando el partido Y vayas... Eh... Dominando el partido Parece como que... Como que pegan un arreón Pero un arreón tremendo Y... Y te acaban ganando el partido A mí, en mi caso Siempre, ¿no? O sea, siempre que juego en extrema Prácticamente Me pasa siempre lo mismo Eh... Empiezo ganando O dominando el partido Y acabo... Y acabo perdiéndolo O... O incluso Me empiezan ganando Remonto Y acabo perdiendo Pero bueno Siempre un poco Un poco así, ¿no? Y se me hace muy complicado Que yo supongo que A todo el mundo Le ocurrirá lo mismo, ¿no? O sea, digo yo, ¿eh? Eh... Cada uno en su nivel ¿Vale? Pero a todo el mundo Le ocurrirá lo mismo, ¿no? Que... Que hay veces que la máquina Joder, pega una run Y es imposible O parece O da la sensación De que es imposible Ganarles, ¿no? A ver, es una CPU Es una máquina Entonces, eh... Tiene... Tiene ciertos... Ciertos pasos Que sigue Continuamente, ¿no? Y... Lógicamente Uno de ellos es O parece ser Que... Eh... Están las dos opciones Una opción Es la de que Te cuesta Te cuesta horrores Marcarles un gol, ¿vale? Porque se encierran Se encierran muy bien Eh... Yo os recomendaría Que probarais Eh... Sobre todo En los inicios del partido Empecéis con mucha fuerza Y probéis a tirar Desde fuera del área Para ello necesitaréis Un lanzador bueno, ¿no? Un jugador Que aunque quizás No corra mucho Pero que tenga Un buen disparo Un buen disparo lejano Y probéis a tirar Desde lejos Porque la verdad Es que la máquina Se encierra Bastante Al principio Una vez que les has metido gol Pueden pasar las dos cosas ¿Vale? El equipo... Veréis que el equipo rival Se echa Hacia delante Y... Y podrá pasar dos cosas Una Que acabéis goleándolo ¿Vale? O dos Que ellos os goleen a vosotros ¿No? Ya veis que me he puesto por delante Estamos en dificultad extrema Estamos en el minuto 82 Y es aquí A partir de aquí A partir del minuto 80 Donde digo yo Que en extrema Se pone la cosa extrema ¿No? Te remontan sí o sí Siempre Me suele pasar Lo mismo Siempre ¿No? Siempre suelo ir ganándoles En extrema A veces no Lógicamente Pero casi siempre suele ir ganando Y al final En esos A partir del minuto 80 Es como Es que además lo notas ¿No? Lo notas que es como Que corren más Como que O como que tus jugadores Corren menos ¿No? Da igual El caso es el mismo Y acabamos perdiendo Un partido que Pues que Prácticamente teníamos ganado Y bueno Ya veis con todo echado para adelante Para intentar la épica Remontada Pues acabamos perdiendo Dos al cinco En la prórroga Y la verdad es que Una lástima Bueno El segundo La segunda ronda Mejor dicho Ya veis que ganamos 3-0 1-0 2-1 Y el último partido Que lo dejamos Para el final Porque a priori Es más sencillo Perdimos 1-3 Por jugar en extrema Y el último La última ronda En los últimos cuatro partidos Empatamos a 3 Ganamos 2-1 Empatamos a 0 Y ganamos 1-0 Los dos partidos que empato El de 3-3 Y el de 0-0 Los acabo ganando a penaltis Y los otros dos Bueno ya veis que Justito Todo ello jugado En leyenda Pero bueno Muy nivelado todo Y bueno Conseguimos más de 86.000 puntos Que es lo que cuenta Y nos vamos a Elite 1 Y tenemos ahí Unas recompensas para abrir Pero antes Vamos a abrir los sobres Del lunes Por tener la edición Del juego de Ronaldo Nazario Vamos a ver Se abren paneles Sale ahí La bandera Japón Kagawa Así es que nada Bueno Podría haber sido Un poquito más épico Todavía tenemos Oportunidades A ver que es lo que nos toca En los siguientes sobres Porque recordamos Que todavía tenemos que abrir Las recompensas De Squad Battle Donde tenemos Dos mega sobres Esperándonos Aparte de 39.000 Monedas que gastaremos También en abrir En abrir algún sobre ¿Vale? Vamos a ver Que nos toca En el siguiente sobre Vamos a ver No se abren paneles Así es que ya suponemos Damos por hecho Que no nos va a tocar Nada del otro mundo Ahí está Christensen Bueno Pues esto es lo que nos toca En el segundo sobresico Vamos a ver Porque tenemos Un jugador de cesión De Del día de la semana Vamos a ver ¿Cuál nos toca? Vamos a ver El equipo de la semana Quería decir Vamos a ver Que nos toca Bueno Pues con ese Con ese escudo Talisca Bueno Pues ahí tenemos A nuestro jugador cedido Que seguramente No usaremos Pero bueno Y nos vamos Nos vamos a ir Ahora sí A esas recompensas A abrir esas recompensas Que nos está esperando Vamos a ver Entramos en Squad Battle Y tenemos aquí Vamos a ver 39.000 4.400 monedas Creo que eran Y 2 megasobres Ahí está 39.800 monedas Y 2 megasobres Abriremos los 2 megasobres Y además Con esas 39.000 monedas Y un poquito más Que tengo yo Abriremos Abriremos un sobre De esos de 45.000 También Que es de todos jugadores Vamos a ver Se abren paneles Que nos toca por ahí Argentino Defensa central Otamendi Ahí está Otamendi Bueno No está mal Otamendi Es un buen jugador No lo voy a usar Tampoco Pero bueno Está bien Lo venderemos por ahí O lo utilizaremos Para hacer un creación De plantillas O algo de eso Ya veremos A ver que hacemos Y bueno Y poco más Poco más No hemos tenido No hemos tenido No hemos tenido mucha fortuna En este primer megasobre Vamos a ver Vamos a ver El segundo megasobre Vamos a ver Mira Cain Este me gusta un poquito más Y un sobre de contratos Bueno Cajeamos el sobre de contratos Pero bueno Solo hay contratos En el sobre Así es que Vamos con el siguiente megasobre A ver si tenemos Fortuna ahora Se abren paneles Se abren paneles Vamos a ver De quien se trata Bueno Portero va Pues nada Media 84 Lo único que vamos a decir Bueno que tiene Este jugador Que nos ha tocado Para utilizarlo En alguna Creación de plantillas En algún SBC Bueno pues Nos vendrá bien Tenemos a Perrin También con media 83 Así es que ni tan mal Y nada Y lo prometido es deuda Con las monedas Con esas 39.800 monedas Y 5.200 monedas más Que pongo yo Abrimos un sobre De 45.000 De 45.000 Que creo que hay Si Sobres promocionales Si yo creo que todavía Están ahí Abrimos un sobre A ver que nos toca Aquí son todos jugadores Si no me equivoco Así es que bueno No tengo más No tengo más money Vale Si no abriría hasta dos Pero no me llega No me llega Así es que Vamos a abrir Ese sobresico A ver si nos toca Algo bueno aquí Vamos a ver Creo que no No nos toca nada Español MC Del Atleti Bueno pues ahí tenemos Al señor Beñat Que bueno Pues medio 82 Pues nada Pues a A esperar La semana que viene A ver si nos toca Algo mejor Vamos a intentar Clasificarnos De nuevo Para Elite 1 Que creo que es Es mi lugar O sea creo que No creo que tenga problemas En llegar a Elite 1 Tampoco creo que pueda Superar eso Sinceramente lo digo Pero bueno Si intentará Lo que si que digo Es que voy a dejar De hacer tonterías De intentar jugar en extremo Y cosas así Voy a jugar Todo Absolutamente todo En leyenda A ver que pasa A ver si llegamos Por lo menos No se A los 90.000 puntos Si superamos Nuestro propio Récord Nada más chavales Espero que os haya gustado Un saludito Agur 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 Agur